¡Acción! ¡Y qué tal chicos! ¿Cómo están? Yo soy Bogart y esta es la primera video reacción de este año 2019. Sí, sí, sé que tardé un poco de tiempo en hacer reacciones, pero el problema es que estoy un poquito enfermo de la garganta. Ni nariz llora y pues bueno, me siento un poquito irritado y creo que mis ojos se pueden notar. Volvemos para informarles, ya que muchos fans por ahí de una girl band muy peculiar me han estado pidiendo esta reacción. Y es que, o sea, ¿qué creían que yo no la iba a hacer? Voy a reaccionar a la canción o video de Ventino que se llama Ya te perdoné. La verdad es que Ventino se quedó en mi corazón desde que escuché el álbum de Bull. ¡Ay, odio la gripa! Y es que Ventino se quedó en mi corazón, se quedó en mi alma, me marcó para siempre y pues su álbum de Bull es una obra de arte. Y espero que con estas nuevas canciones que va a empezar a lanzar, haga lo mejor posible y supera las anteriores. Porque yo espero muchísimo de Ventino y todos los fans, Ventiner, porque yo también soy Ventiner de todo el mundo, del país de Latinoamérica, qué sé yo. También, pues, nos deje con la boca abierta. Y para los que no han visto mi video de reacción al álbum de Ventino, les dejo el enlace aquí en los comentarios o también en la información del video. Vayan a verlo. A ver, querido YouTube, ilumíname. Ventino, ya te perdoné. Ventino. Sé que no has estado bien, no, que el pasado es tu enemigo, y en las noches siempre sueñas con lo que no fue. Noche estrellada. Y aunque nunca me lo preguntaste, estoy bien. Y aunque nunca te lo dije antes, te extrañé. Fuiste tú quien decidió dejarse. Porque ya no es tan importante. Y aunque nunca lo pediste, echar te perdoné. O sea Ay, la niña Creo que espera ver a su papá O su cumpleaños No alcancé a observar bien, pero por lo visto sí Nunca antes el silencio fue tan suficiente Nunca antes un abrazo se sintió tan fuerte Wow, qué voz Aunque nunca me lo preguntaste Estoy bien Y aunque nunca te lo dije antes Te soñé Fuiste todo un desnudo alcance Y por qué ya no es tan importante Aunque nunca lo pediste, yo te perdoné Wow No manches, qué vocales Ay, la niña Ya no importa lo que fue Siempre te voy a querer Y aunque nunca me lo tentaste Estoy bien Y aunque nunca te lo dije antes Te extrañé Te extrañé Fuiste todo quien decidió dejarse Del por qué ya no es tan importante Y aunque nunca lo pediste, yo te perdoné Y aunque nunca lo pediste, yo te perdoné Perdón Perdón Mi maquillaje, por favor Ay, no es cierto Pues chicos, la neta Creo que Ventino tenía razón Al decirnos que las lágrimas se nos iban a salir a flor de piel Y es que pues estoy llorando por los ojos Y también por la nariz Que tengo gripa Y o sea, la neta Es un video que trata sobre el perdón O sea, el nombre lo dice a todo Pero si lo analizas bien Se enfoca en lo que son los problemas familiares, ¿no? La típica familia Pues que vive bien Pero que pues nunca tiene tiempo de nada Que el padre o la madre nunca tienen tiempo para los hijos Y eso a la larga es perjudicial O más bien perjudica La salud emocional o mental del niño O de una persona más bien Que pues extrañan todo el tiempo a su padre Y pues nunca tiene tiempo O a su mamá Etcétera Por otra parte Esta canción puede interpretarse de una forma romántica Cuando pues nos cuesta mucho perdonar a alguien Que nos hizo daño en el pasado Y es que o sea, la canción bien lo dice Aunque tú no lo pediste Yo ya te perdoné Amiga o amigo Es que si perdonas Tu alma es feliz Tu conciencia se limpia Y créeme que No sé Vives el resto de tu vida Tranquilo Porque diste todo Pero O sea Estás bien contigo Porque ya perdonaste Yo creo que no debemos De tener tiempo Para estar viviendo sin un perdón O sea Si esa persona no nos perdona Pues es su problema Pero si tú pediste perdón amigo Pues mira Te sanaste de pies a cabeza Y eres lo mejor del mundo Así que pues Aunque no lo pediste Yo ya te perdoné Y desde hace muchísimo tiempo Creo que es lo primero que debes empezar a decir La neta De Ventino Yo espero un disco fabuloso Más canciones como estas Más canciones Wow Y bueno chicos Esto fue todo Por la video reacción La neta Es una canción Muy emocional Muy profunda Muy espiritual Y espero que les guste Espero que les haya gustado Y bueno pues Déjenme decirles Ventiners Que yo también me uno Al reto De lograr que Ventino Sobrepase Más de un millón De visitas En su video oficial Porque recuerdo yo Que vi en las redes sociales Que querían hacer Los Ventiners Que este video llegara Al millón En menos de 24 horas No sé si lo lograron Pero ahorita veo Que ya tiene Un millón Seiscientas Dos mil Ciento ochenta y seis Vistas Y espero que llegue A más de cinco A más de diez Treinta Cuarenta Que se yo Y yo voy a estar Pues vaya publicando Este video En mis redes Y también voy a estar Escuchándola cada rato Por Spotify O por aquí en Youtube Si es posible Yo soy Bogar Y nos vemos en la próxima Reacción o video Cuando ya no esté enfermo Claro